Bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo, sé que este vídeo lo han estado esperando mucho algunos usuarios del Huawei Nova 5T Cabe resaltar que este dispositivo no fue como tal un dispositivo que se optimizara con las actualizaciones más recientes de Huawei Y además es un dispositivo bastante popular porque sé que lo han adquirido con bastante sacrificio Pero la realidad de todo esto es que ha sido un dispositivo que ha tenido ciertos problemas de compatibilidad con las actualizaciones Y quizás de pronto no es tanto por su procesador porque a la realidad el Kirin 980 es un excelente procesador Pero lamentablemente su batería no le ayuda a optimizar todas las funciones integrales del dispositivo Dentro de ellas la duración misma de la batería, la conexión a Wi-Fi o Bluetooth O quizás de pronto algún otro problema de conexión Cabe resaltar que fue lanzada una función de multiventana o quizás de pronto multipantalla para decirlo así Una conexión múltiple con varios dispositivos que fue lanzada para dispositivos también compatibles de Huawei Pero esto es otro tema, lo que quiero resaltar en este vídeo es que Huawei ha traído dos soluciones para que pueda solucionar Bueno, valga la redundancia, para que pueda salir de este problema o por lo menos saberlo sobrellevar Mientras lanzan una actualización más reciente La primera es degradar a la versión anterior de EMUI 10.1 Cabe resaltar que tanto EMUI 11 como EMUI 10, EMUI 10.1 están basados en Android 10 Debido a que Huawei no puede obtener Android 11 por el veto de Estados Unidos Sin embargo, cabe resaltar que el EMUI 11 ha sido una bendición en muchos dispositivos como la serie Mate 20, serie P30 Quizás de pronto la serie P40 que ahora está a la espera de Harmony OS Pero cabe resaltar que ya el Harmony OS, el sistema operativo, ya viene siendo un avance de Huawei Una nueva propuesta que viene implementándose en todos estos dispositivos más recientes Y que hay algunos dispositivos seleccionados Que de por sí esta noticia de en cuanto a Harmony OS la estamos detallando bastante de seguido En nuestro canal de actualizaciones que se encuentra ahí en la descripción de este vídeo Cabe resaltar muchachos que el Huawei Nova 5T Teniendo estos problemas de rendimiento a nivel general Huawei ha decidido lanzar lo que es la degradada a través del HiSuite Sea cual sea tu dispositivo, ya Huawei está habilitando la opción para degradar EMUI 10.1 Y posteriormente si deseas conservar esa actualización o actualizar mediante el HiSuite Que esa es la solución que brinda Huawei No realizar ninguna actualización otra de momento Sino hacerlo a través del HiSuite que lo hace mucho más seguro cuando se presentan estos errores De momento pues Huawei brinda estas dos opciones La primera degradar con el HiSuite La segunda actualizar a la versión más reciente a través del HiSuite Todo esto se hace con la mayor compatibilidad Y así pueda solucionar estos errores que ha presentado Otro tema muy importante aprovechando esta ocasión el vídeo Y es que no recomiendo que consigas el Huawei Nova 5T como un dispositivo en 2021 No tanto por su actualización, no tanto por su optimización o por los errores que haya tenido No, no, no Si quieres probar quizás de pronto Harmony OS Este dispositivo no ha sido incluido en el listado Sin embargo cabe resaltar que tiene el procesador KIDIN 980 Pero como te he comentado recientemente Este ha sido uno de los últimos dispositivos que siempre se añade al final de un listado amplio de actualizaciones Por lo cual no me parecería justo que si gastas bastante dinero en el Huawei Nova 5T Te vayas a quedar sin su nueva entrega de actualizaciones La cual es Harmony OS Si quieres adquirir un dispositivo con este mismo precio Puedes adquirir el P40 normal o el P30 normal o el P30 Pro Quizás de pronto un Honor 20 Que ya viene siendo lo mismo que el Huawei Nova 5T Pero ya con un nombre diferente Y con especificaciones que recientemente Huawei emitió para Harmony OS El Honor 20 ha sido incluido en el listado de Harmony OS recientemente Y actualmente se encuentra en pruebas de compatibilidad con la versión beta El Huawei Nova 5T no ha sido mencionado en ninguno de estos reportes de actualizaciones o pruebas Por lo que no te lo recomiendo adquirirlo Si lo vas a adquirir piensatelo dos veces Es mi opinión personal Si fuera yo me consiguiera el Huawei P30 normal o el P30 Pro O el Honor 20 que tiene las mismas especificaciones de el Nova 5T Esto es todo por hoy Gracias por ver este video Dios te bendiga Cuídate para que cuides a los demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!